Me dijeron, hey, anda a Costa Rica lo que quieras, pero a Limón no vayas. ¿Por qué creen que me dijeron que no viniera a Limón? Por mala fama, que mata a la gente aquí. Limón es una de las siete provincias de Costa Rica, ubicada en el Caribe del país. Es muy famosa por su gastronomía, sus hermosas playas y su cultura afro-costarricense. En efecto, muchos nacionales y extranjeros consideran a Limón uno de los lugares más bonitos de Costa Rica. Algunos hasta se atreven a afirmar que es lo mejor del país. A pesar de todo esto, varias personas evitan ir a Limón, pues dicen que es peligroso que te pueden asaltar o incluso puedes arriesgarte a algo más grave. ¿Pero realmente es peligroso? ¿De dónde viene esta mala fama? Pues lo mejor que puedo hacer es ir directamente a Limón en un lindo bus color limón. Muy cómodo el bus, muy bonito, muy arreglado, muy cuidado. Un buen decorador de interiores se encargó aquí. Ya en Limón averiguaré por mi cuenta si es peligroso o no. Desde ahí, a veces hay eventos de que andan personas en cosas ilícitas. Mentira, Limón es lindo, seguro. ¿Cuántos años tienen de vivir en Limón? Toda la vida. 71 años. ¿Por qué cree que hay esa creencia de que Limón es inseguro? ¿De dónde viene? Hay gente que no les gusta, no les gusta aquí, no vienen aquí, entonces comienzan a hablar más de Limón. Que Limón llena, que Limón terremoto, si a dónde no tiembla. Para nada. Todos lados es igual. Todos lados es igual. ¿Igual de qué? De peligroso, pero no a como dicen que es Limón. Hasta abajo su cama es peligroso. ¿Y por qué crees tú que tiene fama de eso? La misma gente que siempre quiere dejar en mar la otra provincia. ¿Le tienen mucha envidia al Limón crees tú? Puede ser, porque Limón es muy bonito. ¿Dónde vas a exponer? O sea, no vas a dar cosas muy valiosas como esta. Generalmente, si vos no vas a comprar drogas, si no vas a robar de algún lado, no vas a tener ningún problema. Mi primera impresión es que se parece un poco al pueblo de Punta Arenas. Y la segunda es que se siente seguro. Eso quedó de los años 80, una cosa así, que había mucha droga. Toda la gente que fue a Marihuana y todo es muy natural. Pero en los 80 era como más droga, más droga, más fiesta. Pero ya eso ha ido pasando, así quedó esa imagen, lamentablemente. Ahora es muy familiar, como usted ve. Esa es la mala fama que le han dado al lugar, pero no, nada que ver. Tal vez en Limón. Usted duerme ahí, usted dice voy a atender una maca de hoja, que el árbol ahí duerme ahí, amanece tranquilo, nadie lo toca. Ay, qué triste, que nadie me toque. Ah, mentira. En conclusión, para mí Limón es muy seguro y tranquilo. Atrás quedaron las épocas de mucha problemática, aunque es verdad que se arrastra un poco ese mal recuerdo del pasado. Durante 7 días viviendo en este paraíso, nunca me sentí inseguro. La frase semi trillada que le queda bien a este video o a Limón, es que el peligro de venir a Limón, es que no quieras irte. Te invito a que me acompañes a conocer un poco del centro de Limón, Puerto Viejo y unos segundos de Cahuita. Primeras impresiones al bajarme del bus, es la buena vibra del lugar. Todos sonriendo, todos saludando. Una muestra, ¿ve? Buenos días, bienvenido a Puerto Viejo. Gracias. Buena vida. Eso, eso es Puerto Viejo, lleno de gente, buena vibra. Me siento muy emocionado, de verdad, tenía rato de no emocionarme tanto con algún lugar. Un tuc tuc, me habían dicho que en Costa Rica no habían tuc tucs, pero sí los hay, vean. Un caminante blanco, vieron que hay monstruos. Les cuento algo, casi que todo Limón vuele a hierbabuena. Ajá, por muchos lugares se siente un incienso sativo delicioso. Algo que tenga que hacer en Limón sí o sí. Podemos ir a comernos un copito allá al parque, comer patí. No será que tienen hambre, porque ¿qué hay que hacer en Limón? Comer esto, comer... De hecho, ya es hora de ir a comer, entonces... Algo que haya que visitar. Las playas. Sí, las playas. Aquí, pues Puerto Viejo, Agüita, todas esas zonas turísticas. Buena vibra la gente de Limón y de Nicaragua, muchas gracias. Ahí se suscriben. Por avia. No sé si escuchan, pero vean a dónde me llega el agua y lo transparente. Voy a caminar y van a ver a dónde me llega el agua y sigue estando tranquilo. Sigue estando bastante tranquilo. Veamos qué hay abajo. Vamos a ver si podemos subir ahí. Me acompaña Eva la aventurera. Aventureva. Adentro se ve asqueroso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me imagino, este es el baño público. Yo estoy aguantando la respiración. Lo logramos. Lo logramos, vean. Muy atractivo está este rótulo como para que esté tan abandonado. Hay un llamado a la muni para que lo arreglen porque muy colorido, muy lindo el mensaje. Lo mejor de Limón es su gente, no lo que su gente defeca. Por favor, ya no vengan a defecar aquí. Hola. Hola, niños, papás. Me encanta el pego. Por lo que veo, este parque es un homenaje a un ministro de Jamaica. Jamaica y Costa Rica, dos pueblos unidos por la sangre y por la historia. A ver, alguien que me explique por qué tanta unión entre Costa Rica y Jamaica. Este es un monumento así relativamente nuevo. No, de hecho sí es muy nuevo, del 2010. Dedicado al desarrollo que ha tenido el pueblo de Limón. Me gusta bastante. Al principio pensé que eso era un celular, pero no es un libro. Es que ya el chip ya lo tenemos así. Muy lindo, les quiero decir que Limón me está encantando. Para muchos ticos, Limón es lo más lindo de Costa Rica. ¿Están de acuerdo o no? Sé que hay mucho y que es relativo, pero en general muchos me han dicho eso. Amigos, ¿ven a qué estatua? Walter Ferguson. Es el inventor o el que introdujo el ritmo calipso. Ritmo calipso. No a todo Limón, solo a Cahuita. Cahuita y el resto del país, porque él es muy conocido. Aún está vivo, algo interesante, tiene 90 años, ¿verdad? No podemos ir a buscarlo por temas de salud. Aquí está el álbum y él lo vende todavía. Lastimosamente este me lo prestaron y él ya no atiende. 14 canciones. Vean qué edificio más guapo acabo de encontrar. Todo color block, pero las ventanas con colores se ve muy lindo. Hace muchos años era un hotel. Venían filipinos, gringos. ¿Y ahora qué es? Ahora no hay nada, lo dejaron como patrimonio. Ahora parece que la parte baja se utiliza para librería, una heladería, me parece que hay también. Linda la municipalidad de Limón. No recuerdo haber visto una municipalidad tan diferente, tan pintoresca, digamos. Me gusta que tiene el tono verde todo, incluso el polarizado lo tiene así verde. Entonces, muy creativa la municipalidad de Limón. Y estos rótulos con letras que siempre, siempre son así llamativos. Por lo que veo, aquí pasa tren. ¿Pasa tren o pasaba? Sí. Sí pasa el tren todavía. La iglesia está cerrada. Y eso que es domingo debería estar más abierta que nunca, pero está cerrada. Y qué les diré amigos, vean qué suerte. Hoy es martes. Hoy ya no es domingo, qué raro que los martes sí abran. No sé si aquí en el Caribe los martes es el día de iglesia y no el domingo, pero hoy sí está abierto. Así que con mucho respeto vamos a conocer. También pone sus leyes así de distanciamiento social. Vean esto qué cool. Esto es la iglesia 2.0. Porque tú ingresas una moneda y se prende una vela, pero así de luz. Pues evita incendios, evita estar limpiando la acera. Y aparte, pues colaboras con una ofrenda para la iglesia. Una idea redonda. Genial. Me encanta esta iglesia de Limón. Sin duda alguna y sin temor a equivocarme, de las iglesias más lindas que he conocido en mi vida. ¿Es de las más lindas que has conocido o no? Sí, es de las más lindas. Amigos, ¿alguien sabe el porqué de estos animales? El ángel, pues se entiende un ángel, digo yo. El león de Judá, como las águilas te levantarás, digo yo. ¿Y qué? Y el Cordero de Dios. Esa es mi interpretación, pero ¿alguien sabe? Al parecer este es un monumento dedicado a los indígenas que lograron expulsar a los colonizadores. 1709. Fue ayer. Este lugar se ve como antiguo, me gusta, se ve como clásico. Está todo cerrado, ¿por qué está todo cerrado? Domingo cierran. Un ojo, el ojo navegante. Limón está muy bonito, saben que me he dado cuenta de una mezcla entre antiguo y moderno. Como por ejemplo este Tribunal de Justicia, que se ve moderno, tampoco así los supersónicos, pero está más moderno que el otro lado, donde el hotel abandonado, recuerdan, se miraba un poquito más viejo. Me gusta más ese ambiente viejo, pero sí tiene uno que otro lugar así moderno como esto. Ven justo lo que les decía. Otro edificio colorido, y saben también que he notado, que aquí a los radios les ponen carro. Es decir, pasan unos Honda sobre todo, así con equipos de sonido que parecen discotecas rodantes. Le pusieron carro al radio. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Muy alegre la gente de Limón. ¿Qué tiene aquí del Caribe? Aquí es frío, obviamente, granizadas, copos, helados, raspados, como le digan en tu país, pero ¿qué nos ofreces, amigos, así frío del Caribe? Que hayan nacido aquí con el Churchill en Punta Arenas. ¿Hay algo de limón? Bueno, aquí nosotros confeccionamos el coco, le ponemos así como botonetas, barquillos, marmellos, toppings de caramelo, chocolate o fresa. La leche condensada le da un toque genial, ¿verdad? ¿Qué es lo que vendes, amigo? Vendemos carnitas de cerdo, pollo, mixtas. Uf, se ve genial. ¿Y qué precio tiene cada pincho? Tienen a $1,500. Hoy cumplo una semana de estar en Limón y me he movilizado en bus. La verdad que todo bien, me he sentido seguro, de hecho estoy usando mi celular, mucha gente va viendo TikToks por allá, entonces todo bien, muy seguro, el transporte público en Limón. Es más, si alguien ha robado algo soy yo, que le he robado sonrisas a las personas que van cerca de mí. Se van riendo de que voy grabando. Entonces, ¿quién dijo que Limón es inseguro? El mito queda roto. Es falso. ¿Verdad? Lo mejor de Limón es... Su gente. Buena vibra. Buena vibra, papi. Como seas una fuerza que sale desde tu interior, que te impulsa y te grita, yo saldré vencedor. Como seas, supero esta adversidad. Como sea, llegaré hasta el final. Una gran distancia, tú la haces crecer. Con miedos, prejuicios y falta de fe.